El delantero Rosarino puso a España entre las favoritas a quedarse con el título el año próximo. ¿A qué otros tres países sumó la pulga? Lionel Messi buscará en Rusia su primer campeonato del mundo con la selección absoluta de Argentina. Sin embargo, el delantero del Barcelona no lo tendrá para nada sencillo. Justamente el astro Rosarino reveló quiénes son, según él, los grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo en 2018. El sí ideal con grandes amigos de Messi. Hoy por hoy hay selecciones mejores que nosotros. Brasil está muy bien. Alemania siempre es favorita. Francia está muy bien. España tiene grandísimos jugadores, dijo a Tic Sports. Y agregó, Alemania, siempre lo mismo, físicamente son muy fuertes, tienen claro lo que hacen, siempre están ahí, en todos los últimos mundiales, mínimo semifinal metieron. Excelente. Es decir, no. 渡辞 ETF